Muy bien, a esta hora para nuestro Metro Televidente nos encontramos en la ciudad de Pamplona con el diputado John Edison Ortega. Conclusiones de esta reunión con el ministro de Transporte, el de la ANI y con el señor gobernador sobre este tema de los peajes. Un resultado importante logrado por la gestión de la ciudadanía ante el ministro de Transporte con la mediación del gobernador del departamento, doctor Silvano Serrano, y con la concurrencia y también la mediación de la Asamblea de Norte de Santander. El peaje que se pensaba iniciaría en el mes de enero a funcionar el segundo peaje en el corredor vial no entrará en funcionamiento. Hasta tanto durante los próximos seis meses estemos discutiendo y dialogando con las comunidades. Es una moratoria necesaria, se necesita escuchar a los campesinos, a los transportadores, a los comerciantes, a la población de una provincia que lo que ha hecho, el único pecado que hemos cometido es abastecer con alimentos, con bienes y servicios a la capital del departamento y al interior del país. Creemos que el gobierno nacional primero honra su palabra dialogando, escuchando, conversando. Valoramos eso, pero ese diálogo y esa escucha tiene que traducirse en decisiones fundamentales. ¿Cuál esperamos? Que no va a haber un segundo peaje. Que un segundo peaje es lo más perjudicial y lo más contraproducente para esta economía tan maltratada de nuestra población pamplonesa de la provincia y norte santandereano. ¿Qué se espera de esta segunda reunión? Bueno, cosas concretas, argumentos sobre la mesa, argumentos claros y certeros, argumentos respaldados en números y en estadísticas. Nosotros quienes estamos al lado de la comunidad, quienes estamos defendiendo la inconveniencia de un segundo peaje, los tenemos clariticos. Esperamos que el gobierno nacional y sobre todo el concesionario los coloque sus números muy claros sobre la mesa y con números claros sobre la mesa lleguemos a una conclusión. ¿Cuál esperamos nosotros que sea? Que no es conveniente, que es improcedente, que es violatorio de las garantías mínimas que requiere la comunidad y que nuestra posición seguirá siendo la misma, no más peajes en norte de Santander. Bueno, diputado, ¿no cree usted que con esta posición que ha tomado Pamplona también la pueda tomar Villa del Rosario con ese peaje que existe entre Cúcuta y el municipio histórico? Los pueblos tienen derecho a forjarse con la dignidad que tienen en su interior, en su alma, en su gallardía, las decisiones que les beneficien o les afecten. Creemos que este es un mal que anidó en Colombia de una manera perversa y perturbadora. Y estamos levantando una voz así como, bien lo decía el ministro al inicio de su intervención, hace 200 años, unos tantos días antes del grito de independencia que celebramos todos en Colombia, en Pamplona se levantaron los brazos y las almas de una población para gritar libertad. Y así lo vamos a hacer con lo de los peajes, no nos vamos a dejar imponer una dictadura que sencillamente perjudica los bolsillos de los hogares de los más desfavorecidos. Nosotros creemos que la postura que está colocando Pamplona sobre la mesa, la provincia de Pamplona, la comunidad cesur del departamento, es una postura de dignidad. Y es una postura de no permitir que se atropelle a las comunidades. ¿Cualquier cosa? Entonces estarían ustedes con el presidente también hablando. Claro que sí, creemos que tiene muy claro el ministro, tiene muy claro el director o presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, que la postura tiene que ser dialogando, que sin diálogo, sin escuchar a las comunidades no se puede tomar ninguna decisión. Bueno, muy amable. A usted muchas gracias.